Bien, ahora estamos con Julio, que ha sido participante de esta carrera. Bueno, quiero que nos cuente un poco su experiencia. Buen día. Buenos días. Sí, las tres horas. La verdad que es mi primera vez por empezar y muy linda carrera. Lo disfruté, me duele todo, pero bueno, contento y un circuito muy lindo. Julio, contanos un poco sobre, primero, de dónde sos, si sos de nuestra ciudad y además la importancia que tiene participar en este tipo de eventos. Sí, soy de acá de Salto y sí, la primera vez que corro y es muy linda, me gustó. ¿Pero siempre hacías deporte o no? Sí hago, pero carreras cortas. He corrido medias maratones y carreras cortas. Bueno, la verdad que felicitaciones entonces por animarse a participar. Sí, sí, la verdad quería hacerlo para ver cómo, qué se sentía y porque me gusta. Y es sano. Totalmente, eso iba a decir, ¿no? Porque también es una forma de apoyar estos deportes que no solamente es un deporte, sino que además impulsa también la buena salud. Sí, porque yo tengo 56 años y ando para todos lados como si nada, pero siempre corriendo y haciendo deporte. O sea que lo recomendaría. Sí, sí, al que le gusta, pero le tiene que gustar. Bueno, Julio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.